Bienvenidos a un nuevo video de Rutas Argentinas sin editar y sin filtro. Estamos en la Autofista Rosario-Santa Fe en el kilómetro 17. Vamos a ir a San Lorenzo por Puerto San Martín donde vamos a cargar para San Luis. Estamos comenzando con Panay en las penas, jugos de tomate frío. Estamos en la mañana, estamos en la semana, tranqui. Tú elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor. Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. Hoy voy a tratar de mostrarles de dónde salen todos los viajes. Las penas deberás tener, que sale en el video. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las penas, en las penas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O quieres inmortalizarte. Tengo un héroe asesinado José mi Dios. Recuerde el teléfase, pero es en el único lado donde no me lo agarra. En las penas, en las penas deberás tener. Es en el único lado donde no me lo agarra. Esperen, pedaz, que no sé porqué. Me sale como que está inhabilitado. Se averiguaron, pero no, no ¿No se? Este viaje cabe lo hacer más Más angustio ¿Cómo está querido? ¿Está un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo Podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Puerto San Martín Esto es temporada Ya lo voy a grabar Es un desastre Esto es temporada de cosecha Esto a paso de hombre Capaz que de acá Tarda 10 minutos Hasta ir hasta la fábrica Tarda 2, 3, 4 horas Todo a paso de hombre Ahora es un lujo Jugo de tomate frío Tendrás que ser muy poco inteligente Tener dinero Y una buena voz Pero Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas En las venas En las venas Antes de la autopista se iba y se venía a Santa Fe por esta ruta, que es la ruta 11 vieja. Entra por todos los pueblos y va para otros lados. Está medio lenteja. Hay un puente que está hecho de pelota acá. Pasan a paso de onda. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. En las venas, en las venas deberás tener. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. En las venas, en las venas deberás tener. Jugo de tomate frío. 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 Ahorita frío. Jugo de tomate frío. Encantado frío. bueno hasta el próximo vídeo